Ya no hay diversión Que van a prohibir bajar al parque Que me han dicho que este año ya no hay verano Vaya desilusión Tenía un helado preparado para invitarte Niños malditos por los padres que los contaron A veces vuelo raro Hay agua caliente para ducharme Oye señor, me hacen el valor Que sigue colado por al despacio Hay alguien de ahí, hay alguien de mi voz Que va a comer mayor, no me adapto Algunos me llaman especial Que debería estudiar más Y si no así que me va a querer Solo que eso es alguien de esta ciudad Bien y va, bien y va Todas las personas, bien y va Absolutamente todos te culparán Van pasando a los años, van pasando Y solo me dan mis hermanos Y a veces me paso, de vez en cuando Llenas el barro, las suelen las manos Toda la vida peleando para encontrar un lugar donde te sienta bien Y ahora me dices que este año ya no hay verano Por eso esta canción Este año ya no hay verano Este año ya no hay verano Este año ya no hay verano Aplausos